¿Cómo te ha recibido el trato de José Elio Sosa? Es muy lindo. Es más, la gente no te olvida, te conoces, aunque hubiera sido chiquitita, la gente se acuerda perfectamente de uno. A ver, ¿dónde estás residiendo? Anteriormente te habías acercado a Alicia, habías llegado a Alicia. Yo estoy residiendo en Córdoba y anteriormente sí, lo acompañaba mi papá, mi papá es un fanático de Alicia. También Elio Sosa, segundo él. Sí, exactamente. ¿No pudo venir hoy? No, no pudo venir por cuestiones de movilidad, pero yo estoy en su presencia. ¿Podemos decir Elio Sosa, tercero? Sí, podemos decir Elio Sosa, tercero. Bueno, y acá, la cuarta generación. A ver, ¿tu nombre? Baltasar Amadeo Sosa Moreno. ¿Tu bisabuelo sería el primer presidente del club, es así? Sí. A ver, y con la camiseta del club, como corresponde. Sí, está muy linda la camiseta, la verdad. Bueno, a ver, ¿qué te pareció lo que estás viendo, cómo estás viviendo este momento? Eh, es hermoso este lugar, yo me quedaría a vivir. Ah, ¿te quedaría a vivir? Sí, es muy tranquilo. ¿Qué preferís, Córdoba o Alicia? Y ahora Alicia. Claro. Bueno, ¿cuándo llegaron? Eh, no hoy a la mañana. Ah, hoy a la mañana, ¿se quedan hasta cuándo? Hasta mañana a la mañana. Así que van a participar esta noche de los festejos y todo eso. Sí. Bueno, a ver, tu papá acá, tu abuelo, ¿qué te contaron del club? ¿Qué leíste del club? Siempre te comentan lo que hizo tu bisabuelo, uno de los fundadores de la institución. A ver, ¿qué es lo que sabes del club? Y que ganaron así muchos torneos y todo eso. También. ¿Y te sentís un poquito hincha también del club? Sí, sí. Allá cuando te preguntan en Córdoba, tus amigos, tus compañeritos, ¿de qué cuadro sos hincha o algo así? ¿También decís unión? Sí, sí, también. ¿Cómo decía tu papá, orgullo se siente? Sí, se siente orgullo.